luminoso espacio salvaje wild gleaming space el espacio que tenemos hoy es salvaje es bastante luminoso y el director más luminoso de todo el festival mauro eres tú qué tal cómo estás bien oye wild gleaming space mira que en inglés la verdad que siempre son así bien como demás pero no sé cómo tu película es inexplicable si a lo mejor hay cerca de una explicación podría ser luminoso espacio salvaje de dónde surge donde surge la película porque hay una sensación casi de realidad y realidad yo veo algo al principio pero quería escucharlo donde surge la película o el título la película y el título venga las dos cosas dos preguntas por bueno la película surge de una de una de una experiencia personal se murió mi padre en italia yo estaba en panamá donde vivo hace 14 años y regresé a claramente a italia donde mi padre estaba en coma en este momento como me llamaron y cuando llegué se despertó se quedó una semana vivo se murió después una semana yo bueno estuvo claramente ahí con mi familia y después después el funeral regresé en en panamá y el primer día exactamente el primer día cuando llegué al aeropuerto tomé mi moto fue yo vivo cerca de la ciudad en una zona de selva y en esta carretera en medio de la selva encontré un cuerpo muerto entonces ahí empecé a hacerle una a ver si tenía como al aliento va a tocar algún resto de vida y ya estaba parecía muerto entonces yo empecé a hacerle una comprensión cardíaca y la persona regresó a la vida entonces me miró se miró alrededor y después un 20 30 segundos se murió nuevamente bueno eso fue una coincidencia muy fuerte no como lo que bueno se dice sincronosidad no donde hay como una una rara coincidencia entre los dos hechos y eso fue un poco un poco el inicio de una exploración personal de un territorio que nosotros no conocemos y que que lo declaramos indefinido no es un lugar indefinido pero es el título why living space no luminoso espacio selvaje porque es la ese espacio que nosotros llamamos muerte o el post muerte es como hay un espacio que no conocemos claramente nosotros lo tenemos como una idea de la muerte como hay algo pero no sabemos definirlo ni tampoco la palabra ni tampoco la ideas entonces parece que lo definí como una selva un territorio salvaje si es un espacio salvaje salvaje porque es desconocido no es conocido es como una tierra donde lo que está está de verdad como que el salvaje es como que no está construido del ser humano no hay regla no hay nada sino las reglas naturales y luminoso porque bueno es que la muerte en un sentido es es un límite es un confino es una frontera que en algún modo ilumina la vida porque nosotros podemos definir la vida a través de los límites sin los límites sería difícil entender que es vida que no lo es y por eso que la muerte en un modo ilumina ilumina la vida en sí misma entonces como casi luminoso hay un tema que también la persona que viven los sábados de muerte cercana hablan siempre de una luz de la experiencia fuera del cuerpo y después de esto clásico túnel de luz y como un velo blanco creo que es en tu peli se ve como un túnel un velo blanco el testimonio existe el testigo y de un otro lado como también en la cultura budista se va desde ese estado de conciencia muy abierto y lo llaman como luminoso hablan de un cielo luminoso bueno eso es un poco la fuente del título y claramente toda la experiencia que las experiencias personales me hicieron hacer esto esto viaje esta exploración con a través de los procesos de algunos de algunas personas que me dan un modo me dan la oportunidad de ver esta frontera a través ángulos diferentes entonces para eso que tengo una variedad de personajes muy diferentes uno del otro y que me hacen hacer una experiencia muy diferente uno del otro entonces es un poco para para abordar este tema tan complicado como el tema de la muerte completamente además es que de manos de yo creo que también de lo curioso es la lo que decía antes de empezar la lógica y lógica que tiene un poco todo y que tiene tu película y que es que está ahí rozando está en la trascendencia es como a través de personas que en realidad tú conoces no que va se van formando digamos como es como un laberinto de puntos distintos que vamos viendo pues no no hay ninguna sensación no no hay ningún dolor o si o en los agujeros negros la parte que es más cercana a la propia doctora no sé es como un puzzle que luego terminas teniendo como unas ideas o no yo no sé si a ti la película te ha servido para aclarar o para oscurecer más o cuál es tu sensación después de después de la película porque yo creo que es casi como para te voy a hacer a casi no sé la venta pero es casi es para vivirla no es para explicarla yo no encuentro la explicación y yo pienso que como es como un poco el tema de la exploración es como cuando está caminando en un lugar natural muy natural muy salvaje no hay no 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 es que vas a descubrir algo como va gozando ahí y poniendo siempre más atención en tu capacidad observación en tu y tu sensibilidad ahorita no digo que 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 el documental me hice más atento respecto pero respecto al tema de la muerte sí sí respecto a estos temas es como queda un lado yo siento que qué el documental no sirve hacer nada respuesta yo pienso como en ninguna forma de arte no andar ninguna forma de dar respuesta en realidad es encontrar lugares más amplios espacios más amplios donde formular pregunta más siempre más auténtica y personal no entonces abordar en la muerte significa muchas veces encontrarse con muchas ideas preconcebidas y muchos pensamientos preconcebidos que nosotros no pensamos que tenemos pero tenemos entonces yo pienso que si uno empieza como y para mí fue eso no es como que yo pensaba de tener idea abierta sobre la muerte pero me di cuenta que siempre siempre estaba bajo idea preconcebida y pensamiento preconcebido entonces claro no voy a encontrar respuesta pero voy a encontrar un espacio más grande donde poder ampliar estas preguntas y eso significa poderlo llevar a cada día después yo siento como experiencia mía claramente a llevarlo cada día y sentir que esta esta dinámica se está trabajando en mí más más en modo siempre más amplio más grande entonces eso pienso que fue para mí el documental no encontrar respuesta pero tomar encontrar preguntas completamente oye como te planteas luego el proceso del montaje porque además hay como muchos un paseo cultural muy importante buscabas que se presentara que se viera ese contraste ese choque y al mismo tiempo el hilo de ideas no sé cómo cómo terminas digamos haciendo todo tejiendo no toda la película y ahí fue exactamente una alquimia como todo lo bueno lo lo las ediciones de los documentales es muchas veces es construir de verdad el documental porque muchas veces la mayoría del tiempo yo estoy seguro que el documental se construye en edición tú puedes tener un guión pero lo que sea el documental más que la ficción más que el film en ficción y documental no me gusta mucho la palabra y el film no ficción la no ficción la no ficción es como tiene esta esta importancia la edición tiene una importancia fundamental porque ahí donde construye el lenguaje muchas veces se construye la narración construye todo entonces para mí fue un poco complicado porque en un momento yo estaba intentando de unir historias tan diferentes y estaba intentando de unir historias tan diferentes y estaba intentando de hacerlo en un modo muy observacional intentando de construir un documental observacional y después me di cuenta que no bueno gracias también hablando con mi productora que un amigo y director también de películas entonces ahí como bueno como que salió un poco la idea que todos los procesos que tuve en el documental fueron procesos personales donde yo estaba estaba de verdad dentro entonces digo yo estoy también protagonista en esta dinámica porque estoy intentando de acompañar al público a encontrar todo ese proceso entonces ahí fue donde entró mi voiceover ahí fue donde como la narración empezó como a tener una intimidad más más fuerte más presente y entonces eso me ayudó mucho a través también una unidad musical de un tipo como que trabajé mucho con la música también eso fue como tener este equilibrio bastante íntimo diría claro es que la música te puede dar como un ritmo y yo encuentro que tu documental desde un principio tiene un ritmo interno propio que es parte de lo que le da coherencia sí yo siento que sí y claramente la búsqueda de la música era como éste y para mí era la idea de tener una 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 música que que podías que que se podía que podría quedar también como instrumento de exploración entonces que nunca como que también la música tenía que hacer el mismo proceso que estaba haciendo el vídeo bueno no es una cosa nueva la que estoy diciendo pero si era era importante para mí tener con elementos musicales minimales pero con que tenía un alma que tenía un alma ahí un poco explorativa también entonces eso me ayudó me ayudó mucho en encontrar está este tiempo esta dinámica de esta alma del documental no como tú dices completamente oye y como porque has hablado antes de la productora no y como le plantea uno esto a un productor voy a hacer una película en la que voy a hablar sobre la muerte mi experiencia personal y además con las imágenes tan hermosas y tan sobrecogedoras y enlazando precisamente con la con la naturaleza que que consigues que yo no sé luego al final cómo estaría pero da una sensación de que oye aquí hemos tenido detrás a amazon a netflix ya no sé cuántos más que que la verdad que queda gusto tener esa belleza bueno fue un proceso muy complicado porque bueno yo pienso que tuve suerte de conocer a venir benaim sí que es mi productor y amigo y que él cree cree en mí y cree en el proceso creativo entonces oye eso es un amigo es un amigo y de verdad yo pienso que no es fácil hoy en día tener como esta posibilidad de saber tener temas así abiertos también y así arriesgado porque el tema es un tema un tema enorme grande entonces quién soy yo para poder tratar estos temas pero entonces entonces el hecho que abner creo en mi modo de hacer películas y eso fue de verdad un regalo y fue pero la parte complicada claramente fue todo la encontrar recursos porque claramente no es fácil encontrar fundos con fondos con este tipo de ideas y estamos grabando y filmando en cinco países diferentes entonces eso fue complicado por el tema del tema del dinero el tema de la producción pero después entró también claramente bastian films entró como productora con arturo mendes y eso nos ayudó muchísimo y y pudimos al final como llegar hasta tener la película como que fue cuando cuando logré sin terminarla por lo menos la producción estaba muy feliz como y bueno ya lo logramos ella buena cosa exactamente me hace ilusión además que hables de bastian films alturo mendes le entrevisté hace un montón de tiempo lleva una trayectoria como 10 años o algo así puede ser que que le entrevistara cuando él además abogaba por él por el documental y por el cortometraje documental quiero decir que esta profesión es una profesión de largo recorrido no digamos que necesitas unas relaciones que llevan un tiempo como en tu caso con con este productor amigo tuyo o si no contar con gente que sabe lo que está haciendo sí 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 también fue fue lindo tener dos personas como abner y como la de arturo sí como eran son dos personas totalmente diferentes y que se integraron en este proceso de producción es muy interesante entonces eso de verdad lo agradezco muchísimo oye aquí en el vamos normalmente lo que sucede en hot dogs no sé cómo va este año que ha habido muchas novedades y se ha hablado de muchas cosas aparte pero hot dogs y es uno de los festivales que hablan que el más grande de norteamérica y demás uno de los más importantes del mundo es porque la industria es muy potente porque hay películas que no están terminadas pero que se vienen aquí documentales que se preparan y que luego entonces al año siguiente ya están y a lo mejor hasta vienen aquí porque han hecho pues todo el proceso que llaman del pitching de ir buscando productores y demás hay otras que están hechas y que van buscando distribución bueno hay una parte de industria y en la parte de industria he visto que está well gleaming space sí que venís a buscar distribución amistades bueno yo no yo no pienso que voy a ser mucho va a ser si va a ver va a ser el trabajo va a ser ah le toca a él lo tenéis distribuido yo soy pésimo en esta cosa entonces como que mejor que lo haga otro porque bueno no es va a estar acá también tenemos la compañía de cine que presenta la película china de uruguay entonces yo pienso que esto esta parte de industria son muy importante para tener claramente oportunidad de conectarse con diferentes compradores claramente otro tipo de distribución es que vienen de todo el mundo exacto entonces la idea de tener la película adentro significa significa mucho porque claramente es el primer labor premier acá si estamos empezando ahorita entonces tener conexiones ayuda ayuda que la película puede tener un camino más más largo y más amplio también hola hola vamos a ver qué bueno es tener ese productor que te apoye me acuerdo una entrevista que hice al equipo de twice colonized sobre cómo habían ido haciendo los distintos pitching y ella decía al principio está completamente perdida pero el productor era el que sabía hacer un poco todo eso entonces a lo mejor tú con la amistad con abner y abner pues te ha puesto lo que ha preparado para lo lindo de respetar la calidad de una persona porque tú no sabes hacer todo nadie sabe si no entonces cuando hay alguna cosa délega y déjala quien sabe hacerla y exactamente y oye y a partir de a partir de ahora que porque entiendo que ha sido un recorrido aparte de por cinco países no sé si son hasta más idiomas que países son cinco idiomas porque son inglés francés español español primero italiano y en verá en verá en verá de la lengua indígena más importante de panamá si es muy 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 importante y estoy muy contento que está estos personajes la parte indígena está dentro de la película porque es parte de mi camino proceso también porque yo vivo hace 14 años en panamá y mucha experiencia fue con la comunidad indígena con la cultura indígena haciendo documentales con ellos entonces esa parte como no es solamente una parte que puse ahí como porque bueno porque lindo hablar de indígenas más que todo porque porque si tenía está con eso con estas dos amigas y hablamos y surgió un poco así completamente yo creo que es algo que no se sabe o sea conocemos el canal pero no las muertes que ha implicado digamos y una muerte por así decir casi de pueblos enteros no sí 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 bueno eso es la segunda hidroeléctrica más grande después la de canal no son dos sí sí y es bueno sí es es que pasó eso no mucho eso pasa en muchos países sí pero en españa conocíamos yo por lo menos desconocía este caso sí pero bueno es que es claro que es claro que el tema de lo que de la cultura indígena está sobreviviendo lo que no que es cultura indígena que lo que no es más la abuela no cuando habla del espíritu que existe en los espíritus hasta cuando nosotros lo le hablamos lo creemos en un sentido entonces son toda dinámica que muy complicado es como conocerla porque se nos está dentro un poco la 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 cultura del vecino sabiendo lavador con ellos es difícil entenderlo no hoy sino lo que está pasando como transformación de la cultura ahora indígena es muy interesante, triste por algunos aspectos y también, bueno, interesante por otros, porque no es que está muriendo, se está transformando en algo diferente, pero todavía es muy viva, y en Panamá sí, hay como cinco, sí, son cinco grupos indígenas. Cinco, pues es importante también que, bueno, se mantenga, se mantenga o se recupere en cierto modo, y que gracias a ti también se mantiene, se mantiene viva. Y gracias a mí no, no pienso qué pasa. Un poquito, sí, por lo menos el interés por ahí está. Yo siempre he pensado, y sabes, y hablaba contigo antes de empezar, que uno, vamos, es mi tema, por así decir, ¿no? La diversidad cultural en los festivales, y es curioso, por lo menos yo investigando en Toronto, yo creo que no lo sabían tanto, y era mirando sección oficial, como en muchos casos idiomas que están en peligro, aparecen en determinadas películas, y a ver, pues ojalá no se pierdan, pero ya está ahí. Claro, sí. El idioma ya está ahí registrado. De acuerdo que lo vi el otro día en el festival de Pendance, era un documental mexicano, eran las dos últimas personas que hablaban un idioma indígena. Sí, guau. Y, claro, durante la realización del documental, una de ellas fallece. Y digo, Jan, pero no va a estar todo, no lo vamos a recuperar entero, pero parte, está ahí. Tengo cuidado con el disco duro, no lo borres. Hoy en día, porque antes era la celuloide, ¿no? Entonces, bueno, tú has puesto ahí esa pequeña piedra dentro de todo esto. Con gran respeto, porque como que una persona que viene de Europa, que habla de una historia indígena, es siempre raro, ¿no? Hay que tener mucho respeto y tiene que saber por qué lo está haciendo, ¿no? No solamente porque para eso los indígenas, hablar de indígenas es lindo o interesante. Tiene que tener algo más, ¿no? Sí. Completamente. Y entonces, lo que estaba pensando antes de todo esto, que ha sido bueno hacer este recorrido, ahora que te iba a preguntar incluso después de la muerte, que ha sido un poco el recorrido, después de la muerte, ¿qué? Sería la pregunta. Pero ahora, después de este trabajo, ¿qué vas a necesitar? ¿Descansar? ¿Hacer otro? Ah, no, yo pienso que, bueno, a la que, a mí me gusta cuando un poco los documentales lo encuentras por el camino, ¿no? Ajá. Los temas son siempre, yo siempre pienso que los temas surgen cuando te surge en tu persona una curiosidad verdadera, una pregunta, ¿no? Fundamental. Entonces, ahorita tengo algunas preguntas que no las tengo claras, que están ahí. Y entonces, ahorita yo pienso que quiero, como en junio, regresar a Italia para hacer un camino de algunos meses, caminando por algunos meses. Ah. Porque quiero entender un poco qué está surgiendo ahí como idea y como... Y claro, la idea es como quitar un poco todo. Sí. ¿No? Quitar muchas cosas porque en el cada día uno es siempre con muchas dinámicas. Sí. Y quiero quitar toda esa dinámica para ser un poco más limpio y poder, poder como tener más claridad en la mente. Y cuando tiene más claridad, la idea surge más, más facilitas, ¿no? A la vez más. Entonces, esa es mi idea. Como tengo algunas preguntas, una, por ejemplo, es sobre los sueños, una es sobre el lenguaje que tenemos con la realidad, que el lenguaje que tenemos porque el ser humano habla siempre con el ser humano y con nada más. Entonces, pero afuera hay un mundo. Entonces, un mundo significa que hay lo que es, la realidad que es, la que es. Entonces, ¿qué lenguaje existe entre un individuo y lo que está afuera? Entonces, esas son las curiosidades que estoy teniendo y estoy mirando cómo, sea, es el documental, sea, es una función, sea, es otra dinámica artística que tengo que empezar, ¿no? No, 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 no. No suena. No suena a interés. Me tienes, a mí por lo menos ya me tienes ganado. Pero, y además sería, a partir de, o sea, ¿quieres hacer un recorrido caminando y ahí dejar que lleguen las cosas? No lo sé, a veces yo pienso como, no, me gustaría hacer como, llamámoslo como pellegrinaje, que se yo, como caminando, ¿no? simplemente con mochile caminas y duerme donde duermes y va caminando y llevando una cámara y un micrófono no lo sé no lo sé no sé si quiero llevar algo puede ser que me llevo una gopro que me gusta llevarme las veces que más fácil si cámara no a mí no me gusta viajar con cámaras generalmente no me gusta porque me gusta vivir el momento y se usa la cámara a veces como si no me gusta mucho pero pero eso es la idea como algunos meses porque el camino es raro porque el camino limpia mucho mucho los pensamientos las emociones uno va a caminar un día y muchas veces está siempre con la cabeza llena el segundo día más o menos el tercer día ve que ya la cabeza está un poco más limpia entonces se lo hace por meses pasan cosas parece interesante pues gracias por estar por abrirte tanto desde la película que la verdad que es fascinante como en esta conversación y oye ya para la próxima reserva me que ya sea donde vaya el camino yo ahí quiero quiero verlo y quiero volver a conversar contigo muchas gracias